Se notó automáticamente la incidencia o la repercusión que tuvo la obtención del Mundial por parte de la selección argentina y la repercusión de los nombres propios de cada uno de los chicos que jugaba al momento de que los padres escojan cómo poner o cómo registrar a sus chicos en la provincia de Entre Ríos. Y sí, evidentemente quien ingresó en el podio es el nombre de Messi, Leonel, y la particularidad es que las registraciones puntuales que se dieron con el nombre propio de Leonel se dieron a partir del lunes hasta hoy. Y el nombre de Leonel específicamente hoy ocupa el tercer lugar de registraciones en la provincia de Entre Ríos. Toda la provincia de Entre Ríos. Toda la provincia de Entre Ríos en nombres propios masculinos, Leonel ocupa el tercer lugar. Y quienes también notaron un incremento sumamente considerable en este punto es el nombre propio de Enzo, Lautaro, Ángel, que se posicionaron en el lugar cuarto. Es decir, no ingresan dentro del podio, si queremos llamarlo de alguna manera, pero también se notó un incremento considerable a partir de la obtención del título de la selección argentina. Es decir, que comparten ubicación Ángel, Lautaro y Enzo. Ángel, Lautaro y Enzo tienen la misma cantidad de nombres en el cuarto lugar de nombres masculinos propios al momento de registrarse. También lo que vimos es una composición del nombre, también que se incrementó. Leonel como segundo nombre, Lautaro. Vimos también que Rodrigo se empezó a utilizar muchísimo como un segundo nombre. Pero nombres propios y único nombre, Leonel en tercer lugar. Y en cuarto lugar, Enzo, Lautaro y Ángel con la misma cantidad de nombres. O la combinación de los nombres de ellos también, Leonel y Ángel, fue un caso que se dio a conocer a nivel nacional. Muchísima combinación de nombres de los chicos que forman parte del plantel de la selección argentina. Así que, bueno, vemos la incidencia social que tuvo el título, no solamente en la repercusión de los festejos que lo vimos ayer, que también en el momento de adjudicarle el nombre y la identidad a uno de sus hijos. Claro. Juan Pablo, ¿y quién sigue rankeando en el primer lugar? Está Mateo, que bueno, valga por ahí un poquito la consideración, que uno de los hijos de Messi se llama Mateo. Y en segundo lugar se encuentra Felipe. Leonel no aparecía, no es un nombre que se estaba utilizando muchísimo. Y las registraciones puntuales que se dieron fueron a partir del lunes, que fue el primer día hábil, después de la obtención del título, hasta el día lunes, martes, miércoles y lo que va el juego. Y por otra parte, Juan Pablo, se vieron varios pedidos de matrimonio. ¿Cómo repercutió esto también en el registro civil? La verdad que con respecto a los pedidos de matrimonio estamos sumamente desbordados. El viernes, perdón, no tenés turno. El viernes que viene tampoco tenés turno. Y el otro viernes tampoco tenés turno. El viernes, perdón, no tenés turno.